Me marché un día domingo sin decirte adiós ni los pájaros supieron la verdad no pensé decirte nada para no verte llorar y del pueblo en que vivías me alejé Las campanas de la iglesia no sonaron más el rosal de mi ventana se secó dime que regresas pronto sabes que voy a llorar si te vas, si te vas si te vas es volver el reino hacia atrás es darme la felicidad en quitarme la fe en la vida vida, vida, vida si te vas el otoño a mis campos vendrá las estrellas no me alumbrarán si te vas, si te vas, si te vas las campanas de la iglesia no sonaron más el rosal de mi ventana se secó dime que regresas pronto sabes que voy a llorar si te vas, si te vas si te vas, es volver el reino hacia atrás es darme la felicidad en quitarme la vida en quitarme la vida vida, vida, vida si te vas, el otoño a mis campos vendrá las estrellas no me alumbrarán las estrellas no me alumbrarán si te vas, si te vas, si te vas si te vas, si te vas si te vas, es volver el reino hacia atrás es quedarme la felicidad es quedarme la felicidad , es 될me la felicidad ... מ caso en춰절as de una munición en Начина Gracias.